Este 20 de septiembre será entregado el proyecto de presupuesto por el Ejecutivo Estatal, informó el legislador Alfonso Martínez Alcázar. La expectativa, dijo el diputado del PAN, es que se tenga un presupuesto que haga énfasis en el rescate de los programas sociales. Nosotros creemos que el presupuesto debe tener políticas de apoyo social y de apoyo a la generación de empleos. A su vez, el diputado del partido Nueva Alianza, Sarbelio Molina Vélez, consideró que uno de los aspectos que debe ser analizado es el tema educativo. Y en el tema, eminentemente, de la educación, yo creo que esta reforma federal y las leyes secundarias van a ser de mucho beneficio para Michoacán, porque ya tiene que haber ahí, se tiene que reflejar en este presupuesto ahorros en el sector educativo. Y hablo, por ejemplo, en el asunto de las 1.200 plazas que año y con año tenían que entregarse a los egresados de las normales. Entonces, esa cantidad de millones de pesos ya no tendrá que estar en el presupuesto. Que hay que decirlo, también nunca estuvo, pero que finalmente se pagaban. Asimismo, destacó que se espera que sea menor el recurso destinado a este sector sin afectar aspectos neurales de la educación. Sí, yo creo que se va a reducir. Obviamente, tenemos que tener mucho cuidado con áreas neurálgicas. Por ejemplo, recuerdo que en este presupuesto se pretendía reducir a la Universidad de Michoacán a 200 y tantos millones de pesos. Logramos que no se les redujera. Y otro asunto que tenemos que ver con mucho cuidado es el tema de la gratuidad. Este 20 de septiembre se espera que arribe al Estado la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos para el 2014 por parte del Ejecutivo Estatal. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.